Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagoyentes. Aquí en un nuevo programa de divagancias al lado de uno de los intelectuales más connotados y más importantes de la historia de Venezuela del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Él junto con el personaje que vamos a trabajar hoy. ¿Usted quiere comenzar el año contando chistes? Te voy a contar una historia de gallegos. Ajá, de gallegos. No, no de gallegos, sino del personaje que nos convoca hoy, don Rómulo Gallegos. Don Rómulo Gallegos, sí. Bueno, primero darnos la bienvenida al año, a todo, al comienzo. Este año 2024, que promete cosas muy hermosas, de acuerdo con los numerólogos. Yo no soy como muy conocedor de la materia, mejor dicho, soy un ignorante en la materia, pero a mí sí me dicen que va a ser un buen año, pues yo me quedo con esa idea de que va a ser un buen año. Eso se llama tener esperanza e ilusión. Eso, usted hizo un pot por allí que lo vi sobre la esperanza que debemos tener los venezolanos. Claro. Y así es importante que todos tengamos esperanza. Pero me ibas a contar algo de Rómulo Gallegos. Y bueno, porque si alguien trabajó por la esperanza y por la ilusión en Venezuela, fue don Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Rómulo Ángel del Monte Carmelo. ¿Tú sabes que esa...? ¿Cómo es eso para pasar listas? ¿Cómo sería eso? El profesor y alumno. Y sacole mi nombre, ¿no? Miguel Efren de Jesús. De Jesús. O sea, y hay una cantidad de nombres larguísimos. Había una costumbre, como una especie de estética de una época en la cual le ponían nombres a las personas, pero larguísimos. Me iban pasando listas. Gallegos Freire del Monte Carmelo Rómulo Ángel. Presente. ¿Pero qué era lo que me ibas a contar? No, de Gallegos te iba a contar muchísimas cosas. Bueno, lo primero es que Gallegos es una de las figuras de la cultura venezolana más importantes de nuestra historia. Yo siempre digo que me parece una cosa muy hermosa en relación con don Rómulo Gallegos que la primera vez que en Venezuela se elige un presidente por votación universal, directa y secreta, siendo que Venezuela era mayoritariamente un país de gente que no sabía leer ni escribir. El índice de analfabetismo era altísimo. Altísimo. Esa gente que no sabía leer ni escribir elige como presidente a su más destacado hombre de letras. Es impresionante. Y eso es una cosa muy hermosa. ¿Tú sabes que eso, que haya ocurrido eso en el año 1947, cuando, repitiendo lo que tú estás diciendo, un país que realmente el índice de analfabetismo era muy, muy alto. Sin embargo, hay algo que muchos politólogos, bueno, tú como politólogo yo voy a aprender mucho de ti hoy, pero dime si estoy en lo correcto. En el año 1941, cuando López Contreras convoca a elecciones y gana Isaías Medina en Garita, ¿a quién le ganó? A Rómulo Gallegos. Su contrincante era Rómulo Gallegos, pero no era voto universal, directo y secreto de todos los venezolanos mayores de 18 años, aunque no sepas leer y escribir, pero por eso las tarjetas de colores. Claro. Pero el asunto es que en el año 41, Rómulo Gallegos se enfrenta a Isaías Medina en Garita, por supuesto, el presidente era electo en el Congreso. Así es. Entonces, siendo electo en el Congreso, quiere decir que la mayoría de ese Congreso era un Congreso gómezista. Por supuesto. Además, un Congreso que tampoco había sido electo por votación universal, directa y secreta. Sino por nombrado por el presidente. Por nombramiento. Del presidente. Claro, claro. De hecho, a Rómulo Gallegos, en algún momento, ya conocida su fama por su literatura, Juan Vicente Gómez le ofrece el cargo de ser senador. Sí, pero es que hay una cosa, a mí me parece tan bueno, porque Rómulo Gallegos es un personaje tan extraordinario. Porque yo recuerdo que hay, le he leído, que cuando Rómulo Gallegos publica Doña Bárbara en el año 29, si no me falla la memoria, que es su ópera prima, como digamos, su obra más conocida, más divulgada, un libro más vendido de los de Rómulo Gallegos. Cuando él publica Doña Bárbara, Gómez se entera de que hay un señor que escribe una novela que es famosísima. Claro. Y que lo publicaron en España. Claro, en España. Es correcto. Le editaron, perdón. Entonces, él se hacía leer por sus arláteres del dictador Juan Vicente Gómez, se hacía leer la novela Doña Bárbara. Bueno, eso te iba a comentar que casualmente yo estuve leyendo hace poco un libro de, es una entrevista que le hacen a la hija de Juan Vicente Gómez y ya. A la hija, pero que él tenía un muñuño de hijos por todos lados. A una de las hijas. Tenía más regado que escribe piroco. A Cristina Gómez. Ajá. Cristina Gómez Núñez. Porque es hija de Juan Vicente Gómez con su... La señora Núñez. Sí, con la segunda esposa. Que no es Dionisia Bello, sino la que vino después, que no me acuerdo ahora. La señora Núñez. Sí, la señora Núñez. Él está acá con la señora Núñez. Y la hija, Cristina, dice que Gómez se leyó. O sea, porque ¿sabes que siempre la gente dice que Gómez no sabía leer ni escribir? Sí, ese es un mito. Y sé que él se había leído Doña Bárbara. Y claro, yo creo que de ahí le surgió la admiración por Gallegos. Pero es que hay filmaciones que hizo la gente, y eso lo debe tener la gente de Bolívar Film, de Cinesa, no sé si es Cinesa, pero sí Bolívar Film, con la gente de los Oteiza, Carlos Oteiza, donde hay filmaciones que yo recuerdo, los arláteres de Juan Vicente Gómez leyéndole Doña Bárbara. Y se emocionaba tanto Gómez con Doña Bárbara, con la narrativa de Gallegos, que mandaba a prender en la noche las luces de los carros para que alumbraran a los tercios, para que le siguieran leyendo. Oye, eso está bien. ¿Con quién hablaba Gómez? Eso está muy bueno. Sígame leyendo. Prendan la luz de los carros. Prendan la luz. ¿Ven qué cuántos carros había? Del único carro, el carro presidencial. Sí, claro. Que después de López Contreras también se lo leía a Doña Cristina. Ah, bueno, pero entonces, Gómez le leían Doña Bárbara. No era que no sabía leer. Es que él, bueno, él estaba ahí escuchando su cosa. Tiene lectores, pues. Claro, y entonces, pero fíjate la cuestión. O sea, Gómez no escribió nunca nada, pero tenía lectores. Tenía lectores. Perfecto. Pero entonces, lo que te decía del año 41, se enfrenta, a raíz de la muerte de Gómez en el año 35, se enfrenta Rómulo Gallegos como el candidato opositor al candidato gómezista, que era Isaias Medina Angarita. Correcto. Medina Angarita venía de ser ministro de Guerra y Marina de López Contreras. Así como López Contreras lo fue el equivalente, pues, al ministro de la Defensa de Gómez. Entonces, el Congreso era mayoritariamente gómezista, por supuesto, ganó con una diferencia abrumadora. O sea, no sé, eran 150, no sé, 200, no sé cuántos eran los congresantes, pero lo cierto es que Medina Angarita agarró el 90% de los votos y Rómulo Gallegos agarró un muñuñito de votos nada más. Entonces, pero sin embargo... Algunos senadores valientes que se atribuyeron. Sí, es verdad. Pero sin embargo, Laureano y divagadictos y divagoyentes, hizo Rómulo Gallegos una campaña electoral recorriendo todo el país. A pesar de que lo elegía, era el Congreso, pero él hizo una campaña electoral como que si lo fueran a votar por él. Claro. Y que es lo que te quería comentar tú como hombre, politólogo, eso se piensa, lo he leído, que se piensa que esa campaña que hizo Gallegos en el año 41 le sirvió muchísimo para que cuando fueran las elecciones del año 47, a él lo llevaran, votaran, ya la gente lo conocía. Claro, claro. Él era un hombre que tenía mucho prestigio en el terreno de la cultura, pero que como político... Él siempre dijo que él era un prestado a la política. No se consideraba un político, pero efectivamente eso contribuyó a que el país lo conociera unido al hecho de que Acción Democrática había recorrido todo el país, también había logrado una fuerza increíble y de un partido de raigambre popular, apoyando a los más desfavorecidos o a los menos favorecidos del país y asumiendo su causa, su lucha, el Juan Bimba, que era el peor. Claro, claro. Pero una cosa curiosa, bueno, Gallegos nace en el año 1884. Correcto. Entonces dice aquí Juan Lecano... ¿En qué año fue que murió? ¿En el año 61? 60 y algo. 69, 1969. Y es curioso porque esta reseña biográfica que escribe Juan Liscano dice, el censo de 1881 contaba con 55.686 habitantes en el país. Venezuela entera vivía aún en la edad del caballo. Claro. Era un país de espacios desiertos, actos y haciendas diseminadas a pasibles ciudades cuadriculadas, techos rojos, caminos de tierra, jinetes, carretones, recuas de mula y burros. Ese era el país en el que... Un país... Rural. 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 Rural, completamente. Y a Gallegos le toca la transición entre ese país rural y la aparición del petróleo que cambió nuestra historia. Claro, la faz. Pasamos del café y el cacao a la explotación minera. Exactamente, sí. Y cuando nombras a Juan Liscano, la importancia de Juan Liscano en el momento histórico cuando Rómulo Gallegos asciende a la presidencia de la república. Recordemos que, cronológicamente, muere Gómez en el año 35. El 17 de diciembre. De diciembre, sí. Dicen que el 17 de diciembre, porque siempre están metiendo a estos personajes. Yo no sé si fue verdad. Sí, bueno, la hija de Gómez dice que fue absolutamente cierto que fue ese día. Y además, aquella copla popular que decía, por coincidencia de la historia, murieron un mismo día. El que libró a Venezuela y el que la tuvo fuñía. Así decía el pueblo. Bueno, pero el asunto es que 35 muere Gómez. Sí. Asciende al poder López Contrera. López Contrera en el año 41 convoca a esas elecciones donde se enfrentan Isaías Medina Garita y Rómulo Gallegos. Gana Isaías Medina por abrumadoramente, a pesar de que Gallegos hizo una campaña por todo el país, aunque la elección la ejercían los congresantes. Y no el pueblo. No era por voto universal, directo y secreto. Y luego de eso le derrocan a Medina Garita en el célebre golpe del año 45, el 18 de octubre del año 1945. Lo que se conoce como la Revolución de Octubre. La conocía, exacto. Y después viene el trienio adeco. Después viene el trienio adeco. Claro, porque del 45 a 45, 46 y 47 estaba Rómulo Betancourt. Presidente de la Junta Cívico-Militar. Y en esa Junta Cívico-Militar, dentro de los militares destacados, estaba por supuesto, Carlos Delgado Chalbó, estaba Marcos Pérez Jiménez y Mario Vargas. Mario Vargas. No Mario Vargas Llosa. No, no. Este no es militar. No, este era de charretera. La charretera vieja. Y entonces, resulta que cuando convocan a las elecciones, luego de la reforma que se hizo de la Constitución, donde permitía que todo venezolano mayor de 18 años, sepa o no leer y escribir, puede votar y elegir a su presidente. Incluyendo, una cosa de avanzada para el momento, las mujeres que no votaban. Es que las mujeres, mira, qué bueno. Tenemos que hacer un programa sobre las mujeres, que tú tienes una gran experiencia en mujeres. Más o menos. Pero el asunto es que cuando, es cierto, la mujer por primera vez le permiten el voto. Aunque ellas podían votar en las elecciones para concejales, elecciones municipales, pero para presidente no. No, pero es así. O sea, en la elección de Gallegos votó también el voto femenino. Votaron mujeres, claro, claro. Y entonces, en el año, te hablaba de Juan Liscano, para la toma de posesión de Gallegos en febrero del año 1948. 48. 48. Se hace lo que se llamó la fiesta de la tradición. Y es un momento histórico en la cultura popular venezolana. Es un momento que deberíamos reeditar y conocerlo todos los venezolanos. Porque en ese momento, en aquella sociedad rural, donde Gómez trató de unir al país a través del sistema de carreteras, a pesar de que, bueno, sabemos lo que ocurre en las dictaduras. O sea, todas las censuras. Pero el asunto es que Juan Liscano organiza, en el nuevo circo de Caracas, la llamada fiesta de la tradición, donde trajeron de oriente, trajeron las diversiones orientales, el carité, no me lo maté, no, señor cazador, el chiriguare, chiriguare, el pájaro guarandol, el cebucán. Todas esas diversiones orientales las trajeron de oriente. También trajeron a los bailes del llamado chichamaya, que es el, como lo llaman los guajiros, yonna, el baile de yonna. Trajeron los chimbangles de allá del Zulia. Trajeron a los diablos danzantes de Yare. Y trajeron a los llaneros. Y trajeron a un muñuño, el tamunangue de Lara. Y se reunieron todos esos venezolanos en aquella sociedad rural. Se reunieron en el nuevo circo de Caracas. Iba a ser una función de la fiesta de la tradición en homenaje a la ascensión al poder de Rómulo Gallegos. Chico, y resulta que hubo que hacer cuatro funciones más. Cuatro o cinco funciones más, no estoy seguro. Pero lo cierto es porque la gente en Caracas se volcó a ver. Claro, no se conocía la cultura nacional. No había los medios de comunicación que teníamos. Y no solamente hay unos textos maravillosos que se han escrito al respecto. Porque Caracas, los caraqueños creían que el país terminaba en los límites de Caracas. Bueno, esa frase famosa, Caracas, Caracas, que lo demás es monte y culebra. Esa frase. Caracas, la sucursal del cielo. Exacto. Bueno, porque la aparición del petróleo nos hace caracocéntricos o caracacéntricos. Sí, sí, sí. Porque, bueno, en la capital se concentran los ingresos que aunque se produzcan en todos los lugares del país, en el Zulia o sobre todo las zonas petroleras iniciales en el Zulia, se concentran en la ciudad y la gente empieza a emigrar masivamente a una ciudad que antes estaba despoblada. Exactamente. Y ahí el crecimiento desordenado de nuestra capital. Claro, exactamente. Pero fíjate que en el nuevo circo de Caracas, en febrero del 48, en la fiesta de la tradición, los caraqueños descubrieron que el país era algo más que Caracas. Era ancho y ajeno. Ancho y ajeno. Y mira, laudiano. Y hicieron propio lo ajeno. Pero mira lo que significaba para los orientales, haciendo su carita y el chiriguari y el pájaro guarándolo y todas estas diversiones orientales. Ver a los llaneros bailar joropo y ver a los eltamunangue y ver a los guajiros y ver a los diálogos de llare. Tuvo que haber sido una experiencia alucinante para los caracueños. O sea, los venezolanos se redescubrieron entre sí, descubrieron que había un país bastante más grande que Caracas. Y no solamente los orientales vieron aquella cosa, sino que los guajiros o los deltamunangue o los de los diablos de llare o los de la fiesta de San Pedro allí aquí en Huatire, descubrieron que había una cosa que se llama el chiriguari, que se llama el pájaro guarándolo y el carite. Y descubrieron que hay una forma de bailar el joropo y descubrieron una cantidad de cosas. Y eso lo organizó Juan Liscano. Y Juan Liscano fue ayudado, tuvo un equipo extraordinario. Dentro de ellos estaba el maestro Francisco Carreño, hermano del gran maestro de la música venezuela, el maestro Inocente Carreño. Debe haber sido muy difícil organizar eso porque imagínate en ese año localizar a todos esos grupos. ¿Quién estaba? Sí, no le podía mandar una cosa por WhatsApp. No. Mándame un videíto de lo que están haciendo en Margarita. Eso fue un trabajón, ¿sabes? Fue un trabajón y de muy poco tiempo. Claro. Muy poco tiempo porque las elecciones fueron el 47. Sí. En diciembre. El 14 creo de diciembre. En el 14 de diciembre elegían a Gallegos y luego se monta eso para febrero. Claro. O sea, en un mes y alguito fue que armaron toda esa cosa. Claro, como es tradición, digamos, en el sistema electoral venezolano, que las elecciones son siempre en diciembre. Exacto. Y la toma de posición. Bueno, ha cambiado algo, ¿no? En febrero. Es como la tradición histórica venezolana desde esa elección. Sí, exactamente. Exactamente, sí, sí. Ahora, eso de la fiesta y la tradición, a mí me emociona mucho hablar de eso porque es un país que se redescubre así. Claro. Bueno, y yo creo que Gallegos tiene que ver mucho con eso porque Gallegos es un conocedor del país. Gallegos recorre, le gusta viajar, se integra con el país y representa un poco esa nueva clase que va surgiendo en Venezuela, esas clases medias que van surgiendo, gente con educación. Él además tiene una trayectoria, él ha sido maestro. Claro. Ha sido director, bueno, director nada más y nada menos que el Liceo Caracas. Esa es una cosa que te iba a comentar. Yo tengo, conchale, se me quedó en la casa, pero yo te lo tengo que mostrar cuando ves en la casa. Yo tengo una copia del sueldo. De Gallegos. De Gallegos, no, la nómina de pagos del llamado Liceo de Caracas. Claro. No el Liceo Caracas. Es verdad. El Liceo de Caracas, que luego fue el Liceo Andrés Bello. Sí, así es. Entonces, yo cuando veo el Liceo Caracas, no es el Liceo Caracas que está en el paraíso. Claro. Es el Liceo de Caracas. De Caracas, sí. Y ¿sabes quién es el director? Del año 1916 era Luis Espelosín. Y su director era Rómulo Gallegos. Y después pasó a ser director. Después pasó a ser. Bueno, y ahí tenía un gentío al que él le daba clase. Mira, yo tengo aquí, creo que por aquí tengo en algún lugar la lista de sus alumnos. Mira, por ejemplo, Raúl León y Rómulo Betancur, Jóvito Villalba, Armando Zuloaga Blanco, Miguel Otero Silva, Elías Toro, Isaac Pardo, Rafael Vegas, Ricardo Razzetti. Bueno, en fin, Inocente Palacio. Chamo, pero esa es la generación del 28, ¿no? Todo, todo, todo. Los que armaron todo el barullo con la generación del 28 cuando hicieron el, cuando, bueno, la época de Gómez. Claro. Toda esa gente es formada. Toda la gente fue formada ahí. De hecho, cuando Rómulo Gallegos se juramenta como presidente de la República, una de las cosas que dice es que algo así como recibo, me toma el juramento mi alumno. De modo que aquí se ha dado una especie de, me imagino que fue, no sé si sería, bueno, tenía que haber sido el presidente del Congreso. Sí, obviamente, claro. No sé si sería Betancur o quién fue el Betancur. No, no, el que lo comentó, no, Betancur fue el que le entregó. Le entregó, es verdad. Le entregó. Pero bueno, eso lo podemos averiguar. Ahora, ahora, lo que sí te voy a decir es que Gallegos es un personaje tan extraordinario que formó a toda esa generación. Sí, señor. Y tú lo dijiste antes, cuando Gómez, que ante el éxito de Doña Barba, le otorga el senador o diputado del Estado, apure. Sí, apure, correcto. Y entonces él dijo, yo no acepto eso. No. Porque si yo estoy con la democracia y le he enseñado a mis alumnos lo que es la democracia, porque luchar por la democracia, ¿cómo yo voy a aceptar? Y por eso se fue del país. Estamos hablando del Rómulo Gallegos y nos hemos concentrado en la primera parte, y es inevitable no hablar del Rómulo Gallegos político y no del Rómulo Gallegos novelista. Claro. Y hay muchas cosas para cerrar lo de, claro, es que es imposible que no salpiquemos la cosa con Rómulo Gallegos político, pero cuando él toma posesión en el año, estamos hablando en febrero del año 1948, y en noviembre del año 1948, lo derroca, ¿quién? Bueno, los militares. Los militares. Carlos Delgado Chalbó, Pérez Jiménez y Llovera Paez. Así es. Informan la Junta Militar de Gobierno, que después con el asesinato de Delgado Chalbó en el año 1950, entonces se queda Marcos Pérez Jiménez al frente del Coroto durante un muñoño de años hasta el año 1958, cuando lo derrocan una junta cívico-militar. Así es. Bueno, yo tengo aquí, en este texto, Venezuela moderna, un texto que recoge a varios autores. ¿Ese no es mío, ese libro? No, este no es tuyo. Mira, tiene el sello con mi nombre. Bueno, tú lo pones tú. No, el sello. Tú lo pones tú. No, porque ese es el sello de antes. ¿Sabes lo que hace el laureano? Le ponen sello a los libros que me roban. Este libro no se puede robar porque pesa mucho. Y se nota. Como dice la copla, ¿te acuerdas? Sí. El que se roba un pilón y una piedra de amolá no se puede llamar ladrón, sino guapo para cargar. Bueno, pero aquí en este libro recoge un testimonio de Gonzalo Barrios, que estaba presente en la reunión. Gonzalo Barrios era ministro del despacho de Rómulo Gallegos cuando él asumió la presidencia. Entonces, él es testigo del momento, del día anterior o dos días antes del golpe. Los van a reunirse con... Del golpe que le dan a Gallegos. Del golpe que le dan a Gallegos. Van a reunirse con él, los comandantes Pérez Jiménez y Llovera Paez, Delgado Chalbó, Pérez Jiménez y Llovera Paez. Ajá. Y lo curioso de Delgado Chalbó es que Delgado Chalbó, que es hijo del otro Delgado Chalbó que murió invadiendo a Venezuela con el falque. El falque, exacto. Ese muchachito que tenía 14 años cuando esa invasión se va a Europa, se forma por allá y vive algún tiempo en casa de Rómulo Gallegos en Barcelona. Gallegos le tenía la estimación que se le tiene a un hijo, al punto de que cuando Gallegos hace, que creo que fue el único viaje que hizo como presidente a los Estados Unidos. Es correcto. A reunirse con Truman. Sí, señor. Deja encargado de la presidencia a Carlos Delgado Chalbó. A su muchachito. Sí, señor. Entonces, aquí dice Gonzalo Barrios que estaban muy nerviosos para reunirse con el presidente. Y entonces el presidente, con la mayor calma del mundo, se sentó con ellos y les dice, bueno, ¿qué es lo que vienen a decirme? ¿Qué es lo que quieren? Rómulo Gallegos, abandonando la actitud de indignación e impaciencia con que había acogido hasta entonces a los atrevimientos más o menos disimulados de los militares, se revistió de una serenidad y de una dignidad que lo imponía a simple vista como símbolo de la legalidad republicana. Y entonces esta gente saca un papelito del bolsillo, Delgado Chalbó, parece que le temblaba mucho la mano cuando estaba leyendo el papel al presidente de la república con las exigencias que eran estas tres. Expulsión del país de Rómulo Betancur. Prohibición del regreso del comandante Mario Vargas. Mario Vargas había sido de la junta de cívico militar que derrocó a Medina. A Medina. Exacto. Remoción del comandante Gámez Arellano, jefe de la guarnición de Maracay y desvinculación del partido Acción Democrática. Esta fue la lista y bueno, Rómulo Gallegos empieza a desmontar una... O sea, Rómulo Betancur es mi compañero de partido, como ustedes me van a decir y además mi amigo personal, yo no lo puedo expulsar del país. Además, la respuesta de Gallegos dice, quiero recordarles que de acuerdo con la constitución que he jurado cumplir y defender, los dos únicos poderes ante los cuales tengo que rendir cuenta de los actos de gobierno son en primer término el Congreso Nacional y luego el Poder Judicial. O sea, ustedes no me van... El Poder Legislativo y el Poder Legislativo que es el Congreso y el Poder Judicial. Que son los tres poderes. Exacto. O sea, esa conciencia cívica, esa es una característica de la personalidad política de Gallegos. Su compromiso con lo cívico, con la república. Eso que él plantea en Doña Bárbara, esa lucha entre la civilización y la barbarie. Exactamente. Él quiere ser la civilización, él quiere ser Santos Luzardo, no Doña Bárbara. Él quiere ser el derecho, la ley, apegado a los principios que establece la constitución. Tú sabes que eso de que tú estás hablando, yo recuerdo cuando yo estudiaba segundo año de bachillerato. Yo alguna vez estudié segundo año de bachillerato. ¿Y yo también? Sí, a tú también. Bueno, y en segundo año de bachillerato nombraron un grupo de muchachos porque a través de no sé qué relación con la familia de Rómulo Gallegos fuimos a hacerle una entrevista a don Rómulo Gallegos a su casa aquí en Altamira, donde está el CELARC, allí en esa esquina donde está el centro de estudio de Rómulo Gallegos. Ahí estaba la casa de Rómulo Gallegos, esa era su casa de habitación. Por supuesto, una cosa que da lástima que hayan demolido casas que son emblemáticas. Esa es parte de nuestra historia como ciudad. Oye, vale, no podemos ver una casita que tenga historia porque la moñamos ya inmediatamente. Sí, una colonial, tú un bala para abajo. No, tú un bala para abajo, vamos a poner un centro comercial. Sí, sí, sí. Es una pena, porque nosotros tuvimos alguna arquitectura colonial bastante interesante. Claro, muy importante, sí. Pero claro, justamente estos militares que toman el poder derrocando a Gallegos, una de las cosas que hacen es, sobre todo Pérez Jiménez, es una concepción de la modernidad, como vamos a acabar con todo lo viejo y vamos a hacer cosas nuevas. Hay una canción que le dedicaron a eso. Que no significa que las cosas nuevas no hayan estado bien hechas, porque se hicieron cosas muy bien hechas. Hay otra canción que le dedicaron a eso. ¿Cuál es esta? Ese barbarazo acabó con todo. Claro, la pregunta que uno se hace es, un valle tan grande como el Valle de Caracas, ¿qué necesidad había de tumbar lo viejo en el centro cuando podías desarrollar la ciudad hacia otros espacios donde se hicieron cosas muy buenas? Como, por ejemplo, dicho sea de paso, la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Universal. Y era una hacienda. Era una hacienda, la hacienda Ibarra. Ibarra, y todavía queda el trapiche. El trapiche. Y están, por lo que vi, restaurando la casa, la casona, que todavía existe. La casona de los Ibarra. Claro. Pero entonces se van para el centro, tumban el teatro. El Majestic. El Teatro Municipal. Le quitan. Lo mochan. Lo mochan. Como dicen allá, lo trozaron. Sí. Y un montón de cosas que, bueno, todas las casas coloniales que estaban en la avenida Urdaneta. Ah, claro. Lo que es la avenida Bolívar también se llevó. También se llevó. Las torres del silencio. Claro. Bueno, todo eso. Que son emblemas de la ciudad, sin duda. Pero que han podido, quizá, no acabar con lo anterior. Los urbanistas, yo me acuerdo una vez hablando con Carlos Cruz Díez. Y Carlos decía que qué lástima que los urbanistas no hayan tomado cartas en el asunto para mantener ciertos espacios que sean puntos referenciales de la historia de una ciudad. Y voy aquí con la frase que él ha utilizado tantas veces, pero que cada vez se me reafirma más una frase del poeta Efraín Subero. Quien no recuerda sus viejas melodías, tiende a colgar del aire su pasado. Y eso tiene que ver con nuestras viejas melodías. No solamente son las canciones, sino también esos puntos referenciales arquitectónicos. Nuestros padres, nuestros maestros, toda esa gente que nos formó. No es casual que Villanueva, cuando construye el silencio, rescata la arquitectura colonial. Esos pasillos, esas columnas, los patios. Claro. Todo eso es parte de la... Claro, una visión de lo que es la... Este programa se llama Divagancia y nos fuimos para el urbanismo. Nos fuimos para el urbanismo, pero... Estamos hablando de Rómulo Gallego. Estamos hablando de Rómulo Gallego. Tú sabes que yo quisiera, en lo que nos queda del programa, hablar de Rómulo Gallegos, el escritor. Porque Rómulo Gallegos era un... Según copié una frase de Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, quien ganó, por cierto, el premio Rómulo Gallegos. Y él decía que Rómulo Gallegos es el novelista primario y novelista primordial de América Española, India y Africana. ¿Qué tal? Nos ofrece una salida de la naturaleza sin sacrificarla. Y un ingreso a la historia sin convertirnos en sus víctimas. Entonces, eso lo dice el... Carlos Fuentes de Rómulo Gallegos. Y hay una anécdota que yo no sé si tú la sabías, pero cuando él escribe Doña Bárbara, que él se va a raíz del ofrecimiento que le dio Gómez del... El cargo de senador. El cargo de senador. Y entonces él se fue con Doña Teotiste, su esposa, que fue su amadísima esposa. Es más, te voy a contar una cosa para que te des celos. Sí. Yo conocí a Rómulo Gallegos y yo lo entrevisté cuando estaba en segundo año de bachillerato. Fuimos un grupito de muchachitos de segundo año de bachillerato, de estudiantes del Colegio Salesiano, San Francisco de Sales, a entrevistar a Don Rómulo Gallegos ahí en su casa. Y una de las preguntas que yo me acuerdo era sobre su esposa, sobre Doña Teotiste. Por supuesto, ella murió en México. Ella murió en México cuando él estaba en el exilio. Y entonces... En el exilio ya después del golpe... Después del golpe del año 48. Sí, en el año 1900. Creo que si no me falla la palabra... Cuando se habla de exilio en Venezuela, hay que situar el exilio porque los exilios son múltiples. Oye, estamos como repente... La historia vuelve a repetirse. ¿A qué exilio de gallegos nos referimos? Porque él tiene varios, como Betancur también. Doña Teotiste. Creo que es en el año 50 que ella fallece. Creo que es el año 1950. Y él, toda la vida, su gran amor fue Doña Teotiste. Es más, cuando él fallece, cuando Gallegos fallece, Rafael Caldera era presidente en el año 69. Era presidente de la República. Y como potestad del presidente, él podía solicitar que a Rómulo Gallegos, quien había sido su adversario en la elección del año 47... Y entonces, él ordena que se lleven los restos de Rómulo Gallegos al Panteón Nacional. Y la familia de Rómulo Gallegos dijeron no. Él quiere... Su última voluntad era que sus restos reposaran al lado de Teotiste, de su eterna compañía. En el cementerio general del sur. En el cementerio general del sur. Porque él se empeñó en traer los restos de su escuela. Y hay algo que yo no quiero entrar en detalles, pero eso me... No, ya sé de lo que vas a hablar y eso es terrible. La profanación de su tumba. De su tumba. De su tumba. Eso es insólito, pero bueno. Esa es otra cosa. Pero cuando él, lo que te iba a decir, cuando él escribe Doña Bárbara, y era la capacidad extraordinaria de Gallegos, ese señor se fue una semana, agarró un tour de nueve días para el llano, con una de estas agencias, tú sabes, de turismo. Sí, de turismo. Se fue con Valentina Quintero. Se fue con Valentina Quintero. Mira, Valentina, ¿por dónde voy? Bueno, pero Valentina sí le ha podido mostrar muy bien el llano venezolano. Claro, pero es que ya es de esa época. Sí, sí. Entonces... No, tampoco. Entonces, Valentina, Valentina no llegó, él se va a agarrar un tour. Él se fue, él se fue a conocer el llano. Pero estuvo una semana, nueve días, diez días, una cosa así. Pero fíjate qué capacidad de observación. Eso es lo que te iba a decir. Y entonces, con todas las anotaciones que hizo, en un mes escribió el manuscrito de Doña Bárbara. Doña Bárbara. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. Que es una obra que, sin duda alguna, bueno, es representativa de toda una corriente literaria latinoamericana. De la vocación literaria de gallegos en relación con su país. Con la reflexión de su destino, de la preocupación cívica, social. Exactamente. Exacto. Entonces, él cuando, la anécdota, yo no sé si ustedes la conocían, pero cuando él va, que él se autoexilia, y va con Doña Teotista en el barco para Europa, entonces, en el barco, agarró el manuscrito de Doña Bárbara y lo iba a tirar al mar. No. Sí. Y Doña Teotista le dijo, pero bueno, Rómulo, tú te volviste loco, chico. Claro, imagínate. Bueno, no sé cómo le diría, con todo el respeto a la memoria de Doña Teotista, le dijo, no, pero que, o sea, le dijo, no, ni se te ocurra, porque él agarró eso y ya lo iba a tirar para el mar en el océano Atlántico. Imagínate. Y se hubiese perdido todo eso. Estaría navegando esa obra, los mares, pero no nuestras cabezas. Neptuno hubiese agarrado eso y luego lo registra el nombre de él. Sí. Y entonces, pero el asunto es que llega Doña Teotista y lo convence de que no lo haga. Ok. Y cuando él llega a España, creo que en Barcelona, si no me falla la memoria, en Barcelona él hace unos ajustes a ese manuscrito y es cuando le publican, en el año 1929 o 1930. La primera publicación que se hace en España. Del, del. Qué maravilla. Sí. Entonces, claro, es un personaje que realmente tú estás, lleno de, y cuando, cuando uno lee Canta Claro, la sensibilidad social de Rómulo Gallegos hacia su pueblo, la inmensa dosis de capacidad de observación de lo que estaba pasando. Hay un, yo no sé si tú te acuerdas de, en Canta Claro, hay un capítulo, yo no sé si el capítulo se llama así, creo que sí, Juan el Veguero. Ajá. Cuando Juan el Veguero, que es la representación de, del campesino, que una gente con más poder económico le quitó, lo expropió, pues. Le quitó sus tierritas. Sus tierritas. Tenía tantas vacas, tenía unas diez vaquitas, entonces le dejaron una sola. Ajá. Y le quedó, o sea, a Juan el Veguero lo dejaron, y me acuerdo que en Canta Claro, la novela de Gallegos, que dice mucha gente que es la novela de él más llena de poesía, ¿no? Que cuando él le dice, este, bueno, ¿tienes café? No, mi hijo. ¿Tienes café? Y tiene una mascaíta. No, tengo que me caer una mascaíta de tabaco ahí, si quieren chupar un pedito de mascaíta de tabaco, usá ya. No, mentira, no, no. Una mascaíta de tabaco. Acuérdense que el tabaco. Se mascaba. Se mascaba el tabaco en rama, ¿no? Y se masca porque el... Ah, bueno, hay una gente que... No, el chimón es otra cosa, pero ahí, en el béisbol, ahí los peloteros se meten unas bolas de tabaco. Sí. Así, y así, no, se la meten en la boca. Sí. Y entonces, pero tabaco, me dicen que es con sabor a pera, manzana, no sé qué. Yo no lo voy a probar. Hay gente que masca tabaco, pero eso sí es más peligroso. Eso es más picante, más picante, sí. Entonces, gallego, pero creo que te está diciendo que tú me interrumpes. No, estaba el personaje de Cantaclaro, que le dice, no hay café. No hay café, tiene un poquito de aguardiente. Dicen, no, mijo, la última poquito que quedaba me lo bebí porque tenía una cagantinita que me tenía trabajado. Ese es el personaje de Juan el Veguero, y que habla mucho justamente de una sociedad rural que vivíamos. Y ese cierre de Doña Bárbara que a mí me parece tan... Tan actual siempre, tan vigente en toda nuestra historia. Sí, sí. Pero es una cosa, bueno, podemos cerrar con ese cierre. Bueno, yo me lo sé de memoria. Yo también me lo sé. Todo me lo sé de memoria. Pensamos como si fuera el padre nuestro. No, pero mira, te iba a decir algo. No, te iba a decir una de las cosas, ya que estamos hablando de la faceta literaria de Don Rómulo Gallego. Dice Juan Liscano que los personajes más fascinantes y mejor logrados de su creación son los buenos. Perdón, no son los buenos, sino las representaciones cargadas de dramatismo y de la oscuridad del mal, de la barbarie, de esa América abismal que sobrecogió de espanto a distintas personalidades cuando se recorrían el continente. Es decir, es el personaje el malvado, el retorcido. Y eso se ve en... ¿En Doña Bárbara? Doña Bárbara, claro. Dice, Doña Bárbara representa a la Venezuela cruel, corrupta, llena de traiciones, de despotismo, falta de libertad, latifundismo, injusticia y brujería. Claro. Porque te acuerdas que Doña Bárbara hacía actos de brujería para dañar, pues, para someter a los que se le oponían. Y toda esa historia, pero eso refleja, imagínate, toda la simbología que hay detrás de la obra de Gallegos en general, ¿no? Porque en La Trepadora, el tema es mucho con el tema social. Sí. Bueno, mira aquí, en este libro de Rafael Tomás Caldera, la respuesta de Gallegos, él dice, frente al sistema cósmico de la fuerza, Gallegos dirá civismo. Esto es orden humano donde predomine como regla de conducta el respeto y la afirmación de la humanidad del hombre. Eso es una buena síntesis. Todo eso que ocurre cuando a él lo derrocan, que lo derroca su, creo que era padrino de Delgado Chalbó. Había algún nexo allí, o a lo mejor no era padrino, pero sí lo apadrinó de alguna manera cuando tú bien dices lo que contabas antes. Una persona que es tu amigo, tu pana, en quien tú confías, a quien le dejas encargado de la presidencia porque te vas a reunir con el presidente Truman en los Estados Unidos. Y regresas y Delgado Chalbó le entrega la cuestión. Pero parece ser que el ideólogo de ese golpe de Estado fue Marcos Pérez Jiménez. Y este Delgado Chalbó, no sé por qué extraña circunstancia, se dejó. Se plegó. Se plegó, sí, a eso. Bueno, es una pena. Bueno, pero eso está lleno, eso fue realmente en el año 48, pasó ya lo que tenía que pasar. Y este Laureano, ya estamos despidiendo. Oye, vale, me gusta mucho este personaje. Sí, es un gran personaje de nuestra historia que debemos tener presente, de nuestra literatura. Sí, busquen la fiesta de la tradición, busquen la simbología en la obra de Gallego. Hay una cantidad de cosas extraordinarias que puede hablar de un momento histórico de la Venezuela que tuvo visos de acabar con la barbarie para comenzar con la civilización. Bueno, y podemos cerrar, ya que ambos nos la sabemos de memoria. No, yo prefiero que lo digas tú, porque el poeta de aquí... No, ¿qué poeta voy a ser yo? No, señor. Bueno, Rómulo Gallego cierra a Doña Bárbara con esta frase tan fuerte y tan hermosa y tan comprometedora. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. Así termina Doña Bárbara, la novela Doña Bárbara. Y bueno, seguimos esperando. Sí, pero mira, nosotros no podemos esperar sin dar crédito a quien da. Mira, yo no tengo un gentil. No, es que esto se incrementa. Cada vez tenemos más gente ayudándonos. Sí, vale, pero es que somos tan desvalidos. Aquí tenemos que empezar por el equipo conformado por Isabela Iturrisa, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez. ¿Sigo yo? Sí, claro. Jean Carlos Caravaggio. Sí, señor. Fernando Camacho. Y claro, y todo el equipo. Y el equipo técnico de Mundo UR. Mundo UR, que están aquí todos. Sí, señor. Muchísimas gracias. Les tenemos. No, de verdad. Ustedes realmente nos han consentido. Por la paciencia además que nos tiene y el afecto y el cariño y los avisos que nos hacemos. También puede seguir la transmisión en vivo por www.mundour.com. Sí, señor. Y recuerda que nos puede seguir en. En nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales. M.D. Esteves 1. Ajá. Es la tuya. Y arroba Laureano Mar es la mía. Arroba Laureano Mar. Sí, porque bueno, el mar siempre está presente en nuestras vidas. Yo sé que tú le cantas al mar. Mundo UR, arroba Mundo UR, web, radio escuela, UR. Sí. Arroba Radio Escuela. Y nos puedes escuchar en la plataforma Spotify. Spotify. 5. 5. Aquí dice Spotify, hermano. No, pero dice Spotify porque se pronuncia. Hasta la próxima semana que viene. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Unión Radio Chico. Unión Radio. ¡Gracias!